Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy Ales Flores y bueno, les tenemos un comentario de esta líder indígena que hace muchos años ganó el premio Nobel de la Paz. Estamos hablando de Ligoberta Manchu y bueno, estamos un poquito decepcionados, Andromeda. Sí, cómo no. Bueno, ya tenemos ahí a Lorenzo Córdoba, al presidente y representante del INE, que es el que va a dar credibilidad a las elecciones que se van a llevar en México este próximo 7 de junio. Y bueno, lo que pasó es que lo grabaron a él en una conversación con un líder chichimeca de Guanajuato y pues este líder expresaba su sentir de que él no quería llevar a cabo elecciones, que la comunidad se negaba a que llevaran ahí en las elecciones hasta que a ellos no les dieran ciertos derechos, que no los escucharan con las necesidades que tiene su pueblo. Entonces a este hombre lo que le hicieron es que lo grabaron y en esta grabación se escucha como él hace una burla, sobre la forma en la que esta indígena se expresa y hace una mofa, realmente hace una mofa, lo cual realmente es repulsivo porque pues no hay ningún respeto. Ignorante. Sí, no hay ningún respeto para la comunidad indígena y mucho menos para la petición que se hace. Entonces el INE, que es lo que hace inmediatamente al ver que esta grabación, inmediatamente gracias al poder de las redes, que esto es muy importante, se esparce y en el criterio que ya se hace gracias a esta apertura que hay en los medios, por lo menos electrónicos, el internet básicamente, se da a conocer quién es este tipo. Entonces él inmediatamente y el INE como estrategia inmediatamente dice tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo para limpiar nuestra imagen, para que esto no afecte ahora a estas elecciones que vienen, que básicamente eso es lo que les importa, ¿no? Hacer creer que esta institución es diferente a la basura del IFE que permitió al menos dos fraudes pasados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan indígenas, buscan indígenas aquí, buscan indígenas allá, pero no pueden buscar un indígena mexicano. No creo que exista un indígena mexicano que ahorita se preste para respaldar a esta institución que va de la mano del PRI. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan a una exiliada. Yo no tengo nada en con que ella sea exiliada, que haya buscado refugio en México, pero muy pocos saben por qué realmente Rigoberta Menchú llegó a México. Muchos creen que ella fue una luchadora social, una activista, o alguien que hizo algo por su pueblo, no sé, no es así. En la guerra de Guatemala, sus papás fueron grandes activistas, luchadores sociales que murieron inclusive en la guerra. Rigoberta Menchú, ella tuvo desafortunadamente, vio la violencia, ella vivió el abuso de un país, de un gobierno como el que tenemos ahorita en México. Ella sabe lo que son 20 años de genocidio indígena. Fueron 440 comunidades que desaparecieron en Guatemala. Y ella lo sabe. Ella es mejor que nadie sabe la historia de su país. Y esto pasó, ella lo vivió, y sus padres fueron estos guerreros, esta gente de lucha, sus hermanos. Sus hermanos fueron desaparecidos. Jóvenes desaparecidos. Entonces a mí me parece una ironía que ahora venga a México Rigoberta Menchú, de la mano del INE, pagada 10 mil dólares por la intervención en el INE, más 30 mil dólares por hacer ciertas actividades en México como portadora y representante, por ejemplo, del premio de la paz. Bienvenida. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? En la primera intervención que tiene y le cuestiona sobre los jóvenes de Ayotzinapa, ella dice, bueno, no tengo las palabras textuales, pero interroga y dice a los familiares de los 43, y les dice que por favor digan la verdad. Es decir, ella está pidiendo que ellos digan la verdad para que esto se esclarezca. Yo me pregunto si ella olvida cuando a su hermano lo quemaron en 1900, fue en 1979, me parece, desafortunadamente, 1979, a su propio hermano lo quemaron vivo. Ella sabe lo que pasó en Ayotzinapa. Sí, porque lo ha vivido en sangre propia en Guatemala. Sí. Entonces, esta, por ahí alguien me escribió, porque me gusta escribir sobre estas cosas, y alguien me dijo, es que está mal que, porque puse Rigoberta Menchú, una estrella más del Canal de las Estrellas, ¿no? Porque salió en la nota en todos lados. Rigoberta Menchú y el INE, unidos para la legalidad de estas elecciones. O sea, ella está también aquí, no solamente para cuestionar a los 43 padres y madres que sufren la pérdida de sus hijos, sino que también está para decir que sí, que las elecciones aquí se van a llevar a cabo de forma democrática. Lo cual a ella no le consta, no, sí le consta, porque ella ha sido exiliada en México, ella ha vivido en las comunidades indígenas, ha hecho muy poco, pero sí ha vivido muy bien de sus recorridos, sus viajes, es decir, su situación económica de un indígena promedio aquí no es, ¿verdad? Entonces, no, no tiene mucho dinero. Sí, no, o sea, nada que ver. Entonces, la dignidad no se compra. O sea, no, sí un papelito bastante triste y ofensivo, ofensivo, de Rigoberta Menchú, digo, yo me quedé con la boca abierta, yo no conocía mucho de ella, pero más sin embargo, pues ha sido honorada en muchos lugares, pues por su libro que escribió, por su premio Nobel, y porque pensamos que está haciendo mucho por las comunidades indígenas, pues ahora con esta presentación con el INE, pues está volviendo como la enemiga. No, pues mira, sus acciones son las que están hablando por sí solas, en realidad eso es lo que está pasando, desafortunadamente son sus palabras las que, pues, dejan así como que, además también habrá que ver, por ejemplo, el premio Nobel de la Paz, este premio para mí no tiene ninguna credibilidad, el hecho de que, por ejemplo, el presidente Obama, que cuando inició su campaña, él prometió que no iba a haber más guerra, y ahora se mofa, y lo tienen en videos donde se ríe y dice, ah, pues ni modo, si va a haber guerra, ¿no? Y ha invadido, y ha apoyado, y ha seguido invadiendo tantos países, y sin embargo es acreedor del premio Nobel de la Paz. Entonces, para mí es el que ella tenga este premio, a mí no me dice absolutamente nada, más que es una imagen que puede ser utilizada para manipular, en este caso se intentó hacer eso para limpiar el nombre del INE, con la burla que hicieron a este indígena chichimeca, y lo que pasó es que le salió el tiro por la culata, porque México está despierto, la gente está más informada, y las redes impresionantemente dejaron ver cuál era la realidad, ¿no? Como que esta mujer pues simplemente olvidó su historia, ya la escuchamos ahorita de manera breve, sin duda desgarradora, pero esa es la razón por la que ella fue perseguida, ¿no? Por lo que ella haya hecho. Ya cuando llegó a México, pues su historia, que como lo acabo de mencionar es triste, es desgarradora, pero es la historia de 43 familias, y de 250 mil muertos en México. Claro. Pues amigos, ahí está esta información, esperemos y veamos qué pasa este domingo, en las elecciones en México, estaremos al pendiente. Andrómeda, muchas gracias. No, gracias a ti Alex. Ayudando a que pues nuestra sociedad mexicana, pues despierte, ¿verdad? Y que tomemos mejores decisiones en nuestras elecciones. Desde Toronto, Canadá, les mandamos un saludo y hasta la próxima. Can you still recall in the jukebox hall when the music played? And the world's been around to a brand new sound on those far off days.